hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de frank martínez en esta ocasión le estaré mostrando una ubicación en el mapa donde podremos encontrar una pepita de oro me encuentro del lado en la n del lado arriba de la n de ambor y no ambor y no si nos dirigimos esta ubicación no estaré marcando en el mapa nos dirigimos hacia allá estaremos encontrando una pequeña choza donde al parecer se armó un tirotodo siempre pasa algo siempre pasa salmó un tiroteo y podemos ver personas tiradas en el suelo pero lo que nos interesa es esta caja que tenemos al frente es que si le damos a saquear veremos una pepita de oro una pepita de oro un reloj y otra cosa que no sé cómo se llama le damos y ahí tendremos nuestra pepita de oro parece que hubo un conflicto aquí y terminaron matándose esta persona también le daremos traer otra zona del mapa que es la choza de una bruja nos vamos a dirigir allá en este momento en esta zona hay lobo en esta zona hay lobo esta es la choza de una bruja de la cual estuve hablando en hace un momento y se encuentra cerca de esta zona si entramos a ver si encuentro la puerta para la choza de una bruja en esta zona debería haber un cuervo ven el cuervo ahí aquí hay una caja vamos a revisar esta caja que encontramos lo maté porque esta es una choza de una bruja y uno no sabe que puede pasar ya que estamos aquí agarramos todo y vamos a beber esto a ver que sucede murió no murió sigue vivo todavía vamos a ver que sucede si volvemos a beber si me deja beber otra vez ya no deja beber pues eso ha sido todo por el video y muchas gracias suscríbanse no 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 no